¡Ay, ay, 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 ay! Loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loca Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi mano al caminar Se te olvidó mirar Y con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver a verte bien Estar tu amor en otros labios el corazón te va a doler Y vas a ver Y vas a ver que estabas tan equivoqué Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba en el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y no lo olvidaría Síguelo Síguelo ¿Qué eres tú? ¿Para radear? ¿Para radear? ¿Para sumir? Mejor pregúntale a ella ¿Quién es tu amor? ¿Quién es tú? Y los dos fue quien la hizo más mujer ¿Quién es tú? Para retarme y hacer de ella una competencia ¿Quién es tú? Lo que es infame, lo que alejas Fui a su éxtasis intenso de placer Yo también Llamé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Me ofrecí un amor a los rome, Julieta Yo también la ve y le entregué el alma Como una sonrisa que alombraba mis mañanas Ay, yo también sentí que ella fue mi todo No sobró pasión entre las sabanas mojadas ¿Quién eres tú? Dos besos se han quedado en mi cara, mujer Son como sellitos de amor en mi piel Dos besos van buscándome en cada canción Viven en la esquina de mi corazón Dos besos que me arrullan me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Dos besos de procura me traen la ilusión Besamos el perfume pa' mi corazón Pasamos el perfume pa' mi corazón Pasamos el perfume pa' mi corazón Busca en mi corazón Dos besos de mi corazón